Tenemos en línea a Lito Dorma, Lito, ¿me escuchás? Lito. ¿Cómo estás? Daniel, te saluda. Quiero que me cuentes cómo viviste hoy este casamiento que llevaste a cabo, el casamiento de Dalma. ¿A qué hora llegaste? ¿Cómo estaba Dalma? Contanos un poco. Bueno, yo estaba citado a las 5, había que hacer toda la acreditación, y la ceremonia empezó a las 7. ¿Y qué dijiste, Lito? ¿Qué le dijiste a la pareja? Contanos. Mirá, lo que le dijiste a la pareja fue el consensuado con la pareja. Fueron elementos que ellos eligieron. Tuvimos un par de reuniones previas para armar la ceremonia. Y bueno, salió todo muy lindo, con mucha emoción, mucha emoción. ¿Tus palabras cuánto tiempo duraron, Lito? No te escuché. ¿Tus palabras cuánto tiempo duraron? ¿Qué le dijiste? El total duró medio hora, aproximadamente. Ajá. Lito, a ver, una consulta. Decís que consensuaste lo que iba a ser la ceremonia justamente con Dalma y con su novio. ¿Hubo un plan A y un plan B por si llegaba a estar Diego o no? Si está Diego es esta ceremonia, si no está Diego es esta otra. No, no, lo único que se planteó un plan B para lo que finalmente ocurrió, lamentablemente, que la entrada. Modificó la entrada. Dalma iba a entrar con su papá, su papá no estuvo, entró con su mamá y su hermana. O sea que, Lito, el plan original era que Diego iba a estar. ¿Y cómo cayó cuando escuchaste de Claudia o Dalma, si dijeron algo, cuando definitivamente dijeron Diego no viene? ¿Dalma te expresó algo? Mirá, te escucho muy mal, a ver si pueden subir en retorno, si no están amables, porque estoy manejando una plana que no está con un tráfico infernal y tengo el volumen al banco, pero no escucho bien. Te lo digo cortito. Decías que el plan B era que Diego no fuera, que fue el que tuvieron que aplicar. Digo, ¿Dalma dijo algo cuando se enteró que el papá no iba, cuando ya era definitivo que el papá no la iba a entrar? Listo, sos un genio. La última preguntita que estás manejando y podés tener algún problemita, ¿por qué no te quedaste a la fiesta? Básicamente porque nos habéis invitado. ¡Ah! ¡Qué feo! Bueno, nosotros desde Implacables te invitamos a que cuando llegues a tu casa o a la casa de un amigo o de una amiga, nos sigas mirando que vamos a estar acá hasta las 10 de la noche con todas las intimidades, así que Lito, pero muy amable y gracias por hablar con nosotros. Un beso grande. Un gusto enorme, que estén viendo las noches. Un beso, que ha educado, que es Lito.